No ser es el lugar donde se, se separa más En lugar de colaborar, tú no es como No son tan por iniciar, discursiones sin sentido En vez de mostrar que amigos se muestran apáticos Y pocos pizalarios siembran la suiza y echan a perder la cosecha Se dedican a la traición, adoran la columna, la marmuración Se complacen en el mal ajeno, en su mente la competencia nunca termina Continúan peleando por saber quién es el mejor en cualquier cosa Hasta el día de su muerte Han desechado por completo el segundo mandamiento Y son incapaces de amar a alguien por razones que no sean meramente de interés Estos seres jamás se dan por menos Tocan por todas partes, a donde quiera que van Provocan altercados y contiendas A partir de una pequeña diferencia y no sean la cuenta Regresiva hacia una guerra Siempre están involucrados en el conflicto Siempre esconden un cuchillo por si acaso Pues se llenan de enemigos en todos lados Deben de caminar con mucho cuidado Su propia ira les ha robado la paz Y han perdido mucho por entregarse al enojo Pedieron la agenda del autocontrol y experimentan lapsos de violencia irreverente Se trata de quién tiene más, quién es más, quién ha hecho más Son peores que leones territoriales Se trata de quién tiene más, quién es más, quién ha hecho más Son peores que leones territoriales Sus bocas visitan a la creación y sus palabras son citas Las datas se han olvidado de los dichos del maestro Ustedes quieren tenerlo todo Nunca les falta lo que tienen y son Aparentemente intencionales Todos deben una intención bien guardada Se trata de quién tiene más, quién es más, quién ha hecho más Son peores que leones territoriales Son peores que leones territoriales Se trata de quién tiene más, quién es más, quién ha hecho más Son peores que leones territoriales